Y báilala mochito, báilala mochito Y ese es el sabor de mi cumbia Y eso es la máquina Un día sin verte yo estaré Un día sin ti me perderé En soledad me marcharé Sin decir a nadie partiré Duele tanto el corazón, duele por tu desamor Y comienza a sangrar, y comienza a llorar Ya no volveré a cantar, ya no volveré a reír Solo quiere sufrir, solo quiere morir Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado todos mis sentimientos En tus ojos no hay amor En tus besos no hay amor Ahora entiendo eres un falso amor Tambor Y venga ese saludo Allá para mi gente con mi amera Eh, 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 eh Y venga ese sabor Como dice Eh, 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 eh Y vamos a bailar Patrocina Escucha mi canción La máquina Y báilala muchito Báilala muchito Duele tanto el corazón Duele por tu desamor Y comienza a sangrar Y comienza a llorar Ya no volveré a cantar Ya no volveré a reír Solo quiere sufrir Solo quiere morir Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Falsu amor Este es el sabor Y vamos a bailar Por el grupo La Máquina Por el grupo La Máquina LLivial 7 9 10 6 9 10 12